¿Qué es la acción de la ciudadanía? De una pequeña niña de 15 años, producto del impacto de un proyectil real que había estado siendo utilizado durante este evento por un miembro de la Policía Nacional. Simplemente es inadmisible y es impresentable dentro de toda la estructura profesional que ha venido desarrollando estos últimos años la Policía Nacional. Hemos solicitado al señor Fiscal General que tenga bien convocar a peritos internacionales para la investigación penal respectiva. Nosotros como Policía Nacional y Ministerio del Interior hemos iniciado también una investigación administrativa que en primera instancia ha establecido que en la cadena de responsabilidades y jerárquicas de la Policía Nacional todos los oficiales que estuvieron a cargo y tuvieron bajo su responsabilidad este evento sean inmediatamente dados el pase a la dirección de asuntos civiles de la Policía Nacional. Los señores oficiales que al momento están siendo investigados son el señor General Edison Gallardo como supervisor de la zona en la que se encuentra la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas el señor Coronel Cristian Rueda, comandante del Distrito Subzona Santo Domingo de Los Áchilas el señor Coronel René Almeida, comandante de la Subzona Santo Domingo de Los Áchilas el mayor Diego Ganchala, jefe de operaciones de la Subzona Santo Domingo de Los Áchilas el mayor Jorge Dávila, director de comunicación estratégica de la Policía Nacional el capitán Cristian Suárez, jefe del equipo del GUIR asignado para el evento del día 30 de octubre y el señor teniente Marco Vinicio Gutiérrez, oficial que estuvo a cargo también del equipo del evento que se realizó el 30 de septiembre. que si bien los disparos fueron efectuados por personal subalterno y de tropa de la Policía Nacional sin embargo nosotros no vamos a establecer la investigación en ese nivel la investigación que ha iniciado la Policía Nacional tiene que ver directamente con el cumplimiento de protocolos con el cumplimiento de instructivos y con el cumplimiento propio de las responsabilidades que bajo ningún punto de vista podían haber permitido el uso de armas perdón, de municiones reales para dicho evento el día anterior se realiza se realiza una prueba, se realiza un ensayo, una práctica que la gran mayoría de oficiales que he mencionado el día de hoy no estuvieron presentes en esa prueba y en esa práctica para efectivamente sancionar, juzgar y sancionar administrativamente policialmente a los oficiales que en los diferentes niveles tengan responsabilidades sobre este insuceso que se dio el 30 de octubre Ministerio del Interior